¡Hola! Para este proyecto de la tarjeta TOCA vas a necesitar tres tipos de papel. Este es el primero, luego una cartulina negra y una cartulina blanca. Para empezar el proyecto vas a hacer una plantilla de una TOCA, no te preocupes, tú lo puedes bajar de internet o hacerlo de esta manera, muy simple. Y luego vas a dibujarlo en la cartulina negra, de esta manera. Y ahora asegúrate de alinearlo acá. Solo volteas la tarjeta. Y lo que vamos a trazar va a ser la parte superior de la TOCA. Con la ayuda de una regla vas a ayudarte a terminar de trazar la TOCA. Una vez que has terminado el corte, vas a doblarlo y debería quedarte de esta manera. Ahora vamos a cortar la cartulina blanca. Ahora lo que vamos a hacer con la cartulina negra es cortar la parte superior de la TOCA. Una vez que has cortado la parte superior de la TOCA, debería quedarte de esta forma. Así debería quedarte la TOCA. Yo le he adjuntado el detalle en el orificio para darle una presentación muy bonita. Ahora usa un hilo para bordar, en este caso yo estoy usando un color blanco. Tú puedes usar un color dorado u ocre. Y lo que vas a hacer es trenzarlo. Y lo que vas a hacer es trenzarlo. Cuando terminas de hacer el trenzado, vas a colocarle un poquito de goma a esta parte de la toca. Entonces debería quedarte de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es juntar esta parte, la cartulina blanca con la negra, y te va a quedar así. Ahora, ¿recuerdas que cuando cortaste la primera cartulina negra, te sobró este pedazo de cartulina? Bueno, esta la vas a pegar en esta parte de la toca. Así vamos a cubrir la cinta adhesiva que hemos puesto para asegurarnos que la trenza no se mueva. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que has cortado el papel cuaderno, vas a incorporarlo a la tarjeta de esta manera. Y calculando que te quede un poco sobresalida. Recuerda, no debes pegar aún la parte inferior. Solo asegúrate que la parte que se va a doblar esté engomada, no el total del papel. Y ahora vamos a poner cinta adhesiva al resto de la tarjeta. Ahora el toque final lo vamos a poner. Y le voy a dar a más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!